Este es uno de los muchos casos a nivel mundial en donde los trabajadores que empezaron su exposición al asbesto o al amianto hace 40-35 años, hoy en día vienen a desarrollar la enfermedad. El amianto o asbesto puede generar mesotelioma, cáncer de pleura o cáncer ocupacional. Ya en el metro de Madrid, España, hay aproximadamente 4 casos confirmados de cáncer pulmonar debido a la exposición al asbesto. ¿Esto a qué se debe? A que en ese momento, hace años, las empresas realmente no tenían información o no tenían unos buenos programas de seguridad industrial y menos de higiene industrial. Es por eso que hoy en día los trabajadores vienen desarrollando estas patologías porque no se hizo prevención en su momento. Hoy en día muchas empresas tienen muy buenos sistemas de control, pero desafortunadamente las enfermedades laborales como el asbesto y el cáncer surgen desde después de 30 años. Es por ello que todos los trabajadores que manejan asbesto, en el caso del metro de Medellín, todos eran mecánicos y le hacían mantenimiento a las llantas y al sistema de rodamiento de los trenes o del metro. Y en esa parte del metro, en la parte inferior, pues hay muchos elementos de asbesto. Ellos pulían, lijaban, montaban y desmontaban esa serie de frenos y de bandas sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de protección respiratoria. Hoy en día esas son las consecuencias de una mala gestión en su momento de la parte de salud ocupacional. Muchos trabajadores hoy en día están muriendo por el tema del asbesto y eso hace...